¿Cómo está, muchacho? ¡Oh! Bueno, 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 bueno. El primer hijo de su perra madre que más me caga. Este, este cabrón. Este güey. Me caga principalmente por su pinche Sonic, pero así que digas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué templado! Que, que... ¿Cómo así dice? Como, como... Que, que equilibrado está con el resto de personajes. Así que digamos. ¡No! Este cabrón. Este hijo de su perra madre. Tiene pinches... El, el pinche logo del rayo, güey. Y los pinches rayos también que no man... Es que no man... Es que rayos que están de la ver... De la ver... Están, están horribles esas madres. Esta madre... Sobre todo el pinche Sonic. A esa madre se la deberían hacer, este... Castigable. A pinche pantalla completa. Porque esa madre no es justa, güey. No es justa, cabrón. Y el cabrón que sigue. ¿Quién sigue? A ver, déjame ver. ¿Quién sigue? El hijo de su perra madre. A ver, a ver. A ver, si no... Vas, 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 vas a ir con orden, cabrón. Vas a ir con orden. Pinche Javi, que hijo de su perra madre. No está... No diría que está muy roto. Creo que puede haber personajes que están más rotos que este güey. Pero de momento los estoy viendo y creo que sus pinches 50-50 son molestos. Muy molestos tampoco. Porque puedes arriesgarte y nada más recibir el daño del cabezazo. Evitar el tipo de extensión que tiene con el low. Pero es que realmente no sabría decir si está muy roto este güey. Pero creo que sí. Como lo veo está muy roto. Parcialmente roto. Cuando te lo acomodamos ese... X, X. Este cabrón... No, este no. Este güey... Este... Ok, la verdad. ¿Qué me pasa? Ven, 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 ven. Oh, se me traba. Oh, hijo de perra. No, no. Es que este cabrón... No sé si diría que está fuera de aquí. Está dentro de este... De este podio. Creo que a lo mejor puede estar acá. Pero realmente... Aún lo veo muy roto este güey. Es como... Tiene tantas cosas tan injustas. Como el pinche... La pinche patada sombra esa que manda. Es invisible güey. No la puedes reaccionar. A diferencia de por ejemplo en Mortal Kombat 11. Creo que Sub-Zero tenía algo igual. Pero era un bajo. Y esa madre era bastante castigable. Y esta madre no... Yo no sé si sea pendejo. Pero usualmente si la castigo llega a ser cuando estoy agachado. Cuando trato de castigarla con... Bueno, cuando bloqueo y la patada llega y la falla. Usualmente la castigo muy pocas veces. Más bien la castigo siempre cuando estoy agachado. Pero esta madre también por ejemplo... Los 50-50 con el pinche Kunlao. El pinche... El pinche Overhead que tiene como 3. Y ninguno es castigable. Bueno, son castigables. Pero... Tienen el pinche punto. Esa madre no se castiga fácilmente. Me caga este cabrón. Me caga este güey. Este güey me caga. No sé qué... Este me caga menos que estos güeyes. Pero... Sí creo que estaría... A ver cómo estaría. A ver... A ver, déjenme pienso. La verdad creo que está acá. Este güey va acá. Este güey se me sigue haciendo súper, súper, súper complicado de... De combatir. Principalmente con pinche Kunlao. Es que realmente no es como que tenga mucha... Mucho... Muchas cosas. Pero más bien es como mermar la salud. Igual que Baraka. Pero es que realmente... ¿Cómo se describiría este cabrón? Está... Es como que siempre te pone en jail con sus pinches madres que están plus. Y sus pinches movimientos. Su pinche... Su pinche medio que es de... ¿Cuántos frames? Que es una pinche... Que son de pinche cinco frames. Un pinche medio. No es de cinco frames. Pero no me acuerdo. Es muy rápido. Esa madre. Esa madre es injusta. Pero este cabrón juraría que está aquí. Aquí. Después... Este es el primero. Este es el que más me caga en las pinches madres. En las pinches partidas. Y este güey es el segundo. Este güey lo veo más normal. Un poquito menos... Roto. Pero... Igual un... Un... Un pinche... Un pinche dolor en el culo. ¿Quién más? Voy a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este güey. Este cabrón. Este... Este... Con Sub-Zero. Debo decir que con Sub-Zero. Es... Es como el counter natural de este cabrón. Pero realmente no sé decir si está roto o no tanto. Porque más bien... Tienes que tomar distancia con este güey. A distancia de un salto creo que es lo suficientemente... Eh... Abusivo como para poder estar... Al pendiente de lo que va a ser este güey. Sobre todo con Upside Bot. Pero no sé güey. No... 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 O sea... Desde mi... Desde mi perspectiva no está tan roto. Más que cuando se saca el pinche Sento. Creo que en todo lo demás es bastante... Un poquito diría que... Deficiente. Pero realmente con Sento es... Es... Tienes que tomar distancia con Sento. Pero igual... Es que no lo siento tan roto. Creo que lo pondría en principales de fuerte. O sea... Dependiendo del personaje. Pero al menos si ocupas a... Noob Saibot o a Sub-Zero. Desde mi punto de vista yo lo pondría en fuerte más que en roto. Que es roto cuando está con Sento. En cualquier perspectiva. Y menos si tienes barras para romper. Esta madre es... No, si está roto. Pensándolo bien. Porque esa madre... Esa madre de pinche reiniciar acento con una barra. ¿Qué pedo güey? Porque una pinche barra. Hijo de tu puta madre. Como verga vas a reiniciar acento con una pinche barra. Y encima el medidor se rev... Y lo puedes hacer las tres veces. Esa madre está mal. Ya me di cuenta. Así está. Esta madre va aquí. Aquí va esta mierda. Pero sí. Como que en general... Pues sus golpes no son muy buenos. La verdad. Entonces creo que... Aquí está perfecto. Aquí está hijo de su perra madre. Aquí está perfecto. El hijo de toda su pinche madre. En un inicio sí era más difícil de combatir. Pero ya después como que se fue nivelando y valió madres. No valió tanta madre. Nada más hizo neutro. Pero sigue siendo un ojete. Aquí no vas a ver. A ver. Fíjense que a Nitara no la veo tan fuerte. O sea. Es injusto el daño que hace con la poca capacidad de visión que te da. Pero por ejemplo si ocupa a Ferra. Esto lo hace más injusto. Pero creo que... O sea. Ocupando a Ferra creo que está completamente roto. Rota. Pero realmente no lo veo tan... No la veo tan... 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 Tan bien. O sea está... El daño siempre ha sido injusto. Pero... Yo la veo exactamente igual que cuando salió. Menos con la parte esta de... De los buffs. De los buffs. Es que... No sabría decir bien. Siento que depende de cuánto... Es más bien como que esa cosa. Mientras más luches contra ella creo que más fácil se te va a hacer. Pero no es tan... No diría que es tan fuerte. No está tan rota. Pero si es muy muy injusta cuando está ocupando a Ferra. En general si usa otro cameo. Creo que Camillion tampoco se... Con Camillion creo que tampoco está tan mal. Pero igual sigue siendo súper complicado de luchar. No me agrada. Igual si está rota. Me caga. Me caga esta pinche padre. La moja es Megan Fox. Pero me caga su pinche. Su gameplay está chido. Pero me caga. No me gusta pelear contra ella. Nada. 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Este güey lo veo muy completo. Nada más tendría que decir eso. Este güey está muy completo en todo. Sus pinches golpes son su... Su súper puta perra. Madre rápido. Si son... O sea es el pinche low güey. Ese pinche low. Si le quitaran ese low estaría menos mal. Pero sí realmente que esa madre sea como... Su pinche manera de ponerte en jail. Y que no puedas saber qué hacer o qué. Es que puedes... Es que no puedes saber qué hacer. Porque si metes un pinche... Un pinche... Ay ¿Cómo se llama esta mamada? Si metes un pinche... Un pinche armor te lo puede romper con esa madre. A menos que utilice el pinche throw. Pero si estás pendiente del pinche throw. Pues te va a dar con los pinches pies. Entonces... Esta madre es súper aburrida de jugar en contra igual. Pero igual... Tomando distancia no lo veo tan mal. Pero igual... Este güey me da asco. Este güey... Este güey me da asco. Me da asco. Hijo de su perra madre. Es injusto. Creo que ya habríamos terminado con esta pinche parte. Pero no sé. No sé. A ver. Dejen chico otra vez. Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Si creo que ya terminamos con esta parte. Pero... Para encabezar la siguiente. Yo me voy con esta vieja. Esta mamacita. Esta asiática. Me encanta. Está bien guapa. Pero realmente... Su pinche instant overhead. Hijo de su perra madre. Que molesto es. Con un pinche... Con un pinche... Con un pinche escorpión. O cualquier otra madre. Que te mantenga en el aire. Puede seguir los combos. Su pinche chingadera de... De... De linternita. Extiende el pinche daño. Y no escala güey. No escala esa madre. Te saca media barra de dos pinche... De dos pinches... De dos pinches combos. Te saca el 80% de la vida. Y eso es muy pinche molesto. Pero igual no es tan... No es tan consistente con sus golpes. Te mete en jail justamente. Como el pinche Johnny. Como el pinche... El pinche de Lukang. Este güey... Bueno este güey lo hace más abusivo. Pero igual. Este... Este tampoco lo hace tan mal. Ese no es el punto. Esta pinche perra me caga. Igual. Me gusta estar en guapa. Es asiática. Y me importan las asiáticas. Pero no me cae bien güey. No me cae bien. Jugar contra ella me caga. Y después de ella. Tal vez iría... Que está... Esta vieja. Esta vieja. Esta vieja depende mucho de 50 a 50 güey. Pero está... Esta... Ay creo que está más fuerte que esta Limei. La verdad. Creo que tiene más... Recursos. En el sentido de pinches overheads. Que no conducen nada. Pero igual son muy rápidos. Y te madrean. Pinches... Ah... Proyectiles. Que también para pinches sonido. Que buena es esta pinche vieja. Como me caga. Sonido. Esos pinches... Esos pinches... Esos pinches sin L soneras. Es el equivalente a pinche... A pinche Jaden Mortal Kombat 11. Y me caga. Pero igual... Sus golpes no son tan buenos. Pero también no son muy malos. Están... Por muy encima de la media. Como por ejemplo... Sub-Zero. Son... Esa pinche madre del pinche cabellazo. De tres pinches golpes. Que chingados güey. Por qué verga. Bueno... Se puede... Se puede conterer de algunas formas. Pero no me... No... No lo siento tan justo. No lo siento tan roto. Pero tampoco es tan justo. Y bien. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Esta mamacita. Esta me cae bien. Pero también... Luchar contra ella no está tan mal. Pero no es... No es... No es... Es como que... Muy pinche insistente. Muy insidiosa. No para de estar chingando con algo. Te ponen los... 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 Los proyectiles. Esta... Esta... Esta señorita siempre está acompañada de... De... De Sarina. Y no sé. Es que el pinche daño que hace el pinche... El pinche ex rey. Que es el pinche ex rey. Que hace como... Es que ese pinche ex rey tiene... Tiene algo. No sé qué decir. Pero también hace como que mucho más daño del que debería de hacer. Sus pinches golpes son como de tres kilómetros. Güey. Te alcanza de un... De un pinche espadazo. Y también... Su pinche... No sé si la nerfearon porque ya no la estoy viendo casi nada. Si ya... Sin exagerar juraría que es un mes que no me encuentro en una pinche asherra. Pero no, no sé. No sé. O sea... En mi última experiencia esta morra... Está bien, 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 bien... Bien ojete. O sea, está... Al chile no sé si la nerfearon. Pero x, x, x. Está bien culera. Me caga. Bueno, no me caga pelear contra ella. Pero es molesta. Es molesta, cagón. Es molesta. Es lo que es. Esta pinche vieja. Esta pinche mamacita. Esta mamacita. Baraka... Baraka lo siento un poco menos fuerte. Bueno, obviamente desde el pinche nerfe que le metieron en el pinche primer pache. Está muy, 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 muy mal. Muy mal, bueno, muy mal. Muy perro mal, ¿no? Pero es el pinche... ¿Cómo decirlo? Que no sea castigable en su pinche overhead. O sea, castigable si haces el pinche uplock. Pero también que tenga como que... Tú los reflejos para saber qué va a hacer después de que te haya metido el pinche Kay, ¿no? Se me complica... Este no sé si está tan fuerte. Pero a mí en lo personal se me complica bastante. Es un personaje con doble... Con un pinche... ¿Cómo se llama? Con un pinche rompe armors. Tiene la madre esta del overhead que... Esquiva pinches pokes. Y pinches bajos y toda esa madre. Y... Es que no me agrada nada este güey. O sea, en el modo de historia está chido. Pero realmente... Este hijo de su perra madre para pelear en contra. Me caga. Es siempre lo mismo pinche... Pinche... Pinche espadas. Pinches espaditas que vuelve a caminar con el pinche Kay, ¿no? Y no, no. Este güey está muy mal. O sea, este güey no está tan mal. Pero es pinche... Pinche... Pinche personaje para gente... Que le gusta ganar fácil. Es lo que voy a decir. Me vale verga. Es pinche... Para pinche gente que le gusta ganar con pinche facilidad. Y punto, cabrón. A la verga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esta... Esta es la siento perfecta aquí. No tiene tantas cosas buenas en particular. Pero... Sus golpes son... Creo que por encima de la media. Al menos creo que a Sub-Zero sí la rompes a su puta madre. Y... Pues... No la siento... No la siento... Tan rota... Pero... Creo que es la definición... La definición perfecta de fuerte. Creo que está... Creo que está bien, pero sin estar tan o demasiado bien. Lo único que sí le cambiaría es el pinche... Lo único que sí le cambiaría es el pinche... El pinche... ¿Cómo se llama esta madre? El pinche... Ay, se me fue el pinche... El pinche... El pinche... Bueno, ese pinche golpe que tiene un pinche overhead... El que va después... Lo combina con varias cosas y no... Pues es parte del personaje... Pero la verdad a mí se me complica bastante. Pero igual no creo que tenga algo de malo en particular. Creo que es... Está bien... Es... Ay, ¿cómo decirlo? Es como que... Está bien balanceada, pero está un poquito... Un poquito arriba de bien balanceada. Creo que esa es la definición que estoy buscando. Y después de aquí... Creo que seguiría... ¿Quién seguiría? Rain. Rain. Este hijo de su puta madre. Es un pinche soner. Un pinche... Bueno, no. La gente no lo como mucho como soner, pero es muy... Como que es muy tramposo este cabrón. Este güey se basa en puras trampas, en pinches setups. En la madre esta del portal. Y en sus inicios era mucho de pinches soner. Pero ya... Ya... A los rains que he visto no les he visto soner casi nada. Pero igual... Sobre todo por sus pinches engaños de... De pinche güey... De pinches engaños de qué se llaman. De pinches como que... Sus pinches y no... Mindsets o la madre que sea esta. Como que... Te pone una cosa, luego te sale con otra. Ahora, si pegas por debajo, él sale por arriba y así. Esta madre la siento... Mira, te voy a decir que están por encima de estos dos güey. Así te la pongo. Así. Bueno, encima de Asherra también. Asherra no la he visto, pero... Supongo que la nerfearon porque ya no la he visto nada. E igual... Yo creo que está mejor este güey vaca. ¿Quién más? 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 Este güey... Este güey lo siento también muy bien balanceado, pero... Este güey creo que es la perfecta definición de balón. Más o menos. Un balanceo perfecto, pero dos puntos arriba de lo que debería de ser. Este está un punto arriba, este está dos puntos arriba. Sus golpes son predecibles en algunos momentos y... Básicamente creo que todos los pinches usuarios de Reptile juegan parcialmente igual. Pero así es como se debe de jugar al personaje. Lo juegan bien porque es así como se debe jugar. Igual creo que es perfectamente balanceado, pero un poquito menos tanto. Más o menos. Lo veo bien, pero no tanto. Creo que está fuerte. Pero en general... Sí, o sea, si lo pones contra Sub-Zero creo que sí le da como 20 vueltas a este güey, por ejemplo. Y creo que de ahí ya nos vemos... A ver, a ver, espérame. Déjenme veo, déjenme veo, déjenme veo. Tal vez Shang Tsung... No, no creo. O bueno, tal vez Hermak, Hermak, Hermak va acá. Es rápido, es bastante rápido para... Sí, es que yo lo veo muy rápido. En general es muy engañoso y rápido. Y creo que esas son las cosas que más me disgustan. Destijo de toda su perra madre. Que no se puede estar quieto en el pinche suelo por unos pinches dos, 20 segundos. Tiene que estar salty, salty, salty. Y usando la chingadera esta del pinche agarre de las manos. Me caga. Pero sí, en general no lo veo. Yo lo pongo acá, chingles. Sí me pasé. Este güey va aquí, este güey va aquí. Este güey va aquí, güey. Aquí va, aquí va. Este hijo de su perra madre, acá va. Y nos... Creo que ya no hay nadie más acá que vaya acá. Que vaya aquí. Tal vez... No, sí, perro pinche culado, hijo de su puta madre. Es como medianamente rápido, pero es muy rápido. Y está... Este güey... Este güey igual también. Es que no sabría decir. Está mejor que Reptile y que Milena. Pero no sabría decir si mejor que este Baraka. O que Asher. Creo que está acá. Es un pinche cabrón. Pendejo, hijo de su puta madre. Aparte de ser pinche segundón. Los pinches desarrolladores le quieren dar como que... Pinche protagonismo al hijo de su perra madre. Me caga. Pero es que no sé. No es, no es, no es... Tiene cosas sucias, pero en general... Si peleas mucho contra él, creo que también es como Asherra. Como Asherra con Monitara. Está particularmente... Ojete. Pero no tanto al nivel del pinche... Lukang. Que este güey lo veo más decente que este cabrón. Si juegas con este, te respeto más que si juegas con este... Hijo de su puta madre. Me caga. Ah, pero no sé, no sé. Es que... Sí, creo que aquí está perfecto, la verdad. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ay, ¿quién sigue? Este pinche güey... No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. De esto sí, no tengo duda. Creo que Omni-Man es el pinche güey más balanceado dentro del juego. No, no, no lo veo particularmente roto en nada. Un poquito bajo en algunos, en setups tal vez. Pero dependiendo del cameo también como que se subsana. Pero sí, en general creo que este cabrón es lo que todos los pinches demás personajes deberían ser para poder estar. Que este cabrón sea la pinche línea principal y los demás estén detrás. Es lo que debería de ser, siento yo. Pero igual, creo que es perfecto este cabrón. No tiene, no tiene muchas cosas rotas. Es que no, pensando, no se me viene nada que esté roto. Creo que sí, no tiene nada que esté roto. Más bien, es un poco trampa como Rain. Pero lo hace de manera más justa porque este güey se puede castigar enseguida. Y reflejos, reflejos más o menos es un poquito... Con lag lo siento un poquito complicado. Pero realmente, incluso con lag como que a veces te beneficia. Pero no sabría decir, creo que este, al menos en mi perspectiva es la media perfecta. Este cabrón es todo, este es el primero que debería de ir detrás de este güey. Este güey es perfecto creo, en equilibrio al menos. Y después de este güey creo que va... Creo que va este cabrón. Este güey, este güey es un pinche puerco soner hijo de su perra madre. Si ves a un pinche raico, obviamente te va a soñar. Ya ni se preguntar. Pero es que no sé, no... Es predecible en lo que va a ser. Creo que la mayoría de las veces siempre es predecible en qué te va a hacer. Y su daño es bastante elevado si lo pones con Tremor o con pinche... Antes se ponía mucho con este pinche Darius. Pero desde que salió Tremor, pues lo ocupan mucho con Tremor y él le da 100 de vida. Entonces creo que es injusto si... Si no sabes muy bien cómo contear el pinche Sony. Pero no sabría decir si está roto de alguna forma. Más que las pinches estrellitas hijas de su puta madre. Cómo me cagan esas estrellas güey. Como cuando le pone el pinche X, el X, el X. No me agrada nada este cabrón. Este cabrón me caga el pelear contra él. Me caga, es el que más me caga de todo el pinche roster. Este hijo de su puta madre. Pero quién más, quién más, quién más. Tal vez iría... Shang Tsung. Creo que sí Shang Tsung. Igual Sony, pero yo siempre que lo veo es más decente que este cabrón. No tiene muchas cosas rotas. Tal vez que te pueda hacer tu pinche propia Fatality. Me caga, pero no es algo en particular. Muy destacable. Pero sí, no lo veo tan roto. Creo que es como este Omni-Man. Este Omni-Man. Pero en Sonic tal vez. No lo veo roto en muchos aspectos. Creo que va bien en media. En la media es perfecto, creo que es este güey. Pero después de este güey... Iría... No sé a dónde poner a Tania, la verdad. Deficiente, pero usable. No creo que sea. Igual... Detrás de este güey... Tal vez iría en Upseibo. Acá estás. Este güey lo he estado probando. Y me parece bastante bueno. Tiene muchas herramientas. Pero realmente es... Un poquito bastante castigable con algunas cosas. No... Tal vez me estoy exagerando. Tal vez debería ir acá. Sí, aquí. Aquí creo que iría mejor. Porque acá es como que la media perfecta. Y este güey está muy roto en algunas cosas. Como en el daño. Pero en lo demás es un poquito difícil de... De maniobrar para hacer un buen daño. Pero igual lo siento bastante... Sí, creo que es más o menos exactamente igual aquí. Es como un poquito equilibrado. Para todo lo que tiene. Creo que está bastante bien equilibrado. Pero creo que está un poquito roto por algunas mecánicas. Como que la sombra te puede evitar... O te puede salvar de golpes. En varias cadenas. Igual está... Está bien. Creo que está bien. Creo que acá está perfecto este güey. Ahí va. Ahí me la rifé. A ver quién más. General o liche. Los robots. ¿Qué los robots? No sabría decir si las robots son muy malas o muy buenas. Esta perra. Esta pinche perra. Está bien pinche ojete güey. Que te tire y tire bombitas. Y haciendo esas madres me cagas. Y eso es... Y a literalmente todas las pinches Xyrax que he visto. Hacen esa misma mierda güey. ¿Por qué merda? No pueden hacer otra cosa. Inventar así algo más creativo. O pinche vistoso. La pinche porque ya. Bomba, 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 bomba. Otra vez pinche... La pinche esta madre que te agarra. El pinche... El pinche gel espuma y esa. Y a chingar a su madre. Te quita... Te quita como 20 por... No. Te quita... Como cuando te quedas así. Como 30% de vida de una pinche... De un pinche rocker cometas. No me... Y... Más encima del pinche... El pinche jail. No es que ya me estoy confundiendo con los pinches terminologías. Pero... En pinche block. Te hace unas pinches marranadas esta puerca. El pinche grab también está imposible de ver. Pero igual no la veo muy rota. Más bien es... Muy molesta. Pero... Si creo que iría... Acá. Ahí. No está balanceada. Es que no... Es... Es muy cerda. Pero no la veo muy rota. Creo que esa es la palabra. Es... Está... Está difícil de pelear en general. Creo que esa sería la... La de esta. Pero no sé si... Más... Más o menos que no... Creo que es... Creo que es aquí, bro. Aquí, aquí. Esta pinche perra. Esta pinche... Esta pinche güey. La hija de su puta madre. Cómo me caga. Borren la del juego. La acaban de meter. Ojalá la borren. Como al pinche puto. Con un lado de mierda. Este pinche pendejo. Hijo de su puta madre. Es deleznable. Cabrón. Es deleznable. Hijo de su puta madre. De una pinche personalidad. Bien pinche... Pulerísima. Bueno, me cae bien. Me cae parcialmente bien. Pero su pinche personalidad me caga. Todo lo que es este güey me caga. ¿Y quién más? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Este güey. Este güey. Este güey. Este güey. Quiero que... Tal vez... Por... No. Creo que también iría acá arriba. Pero no sé en dónde. Tal vez. 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 Aquí. Sí. Creo que acá. Este güey. La gente no lo sabe ocupar muy bien. Pero este hijo de su puta madre. Dependiendo de la persona que lo ocupe. Te sabe. Hacer jail. Te sabe. Te sabe. Como que presionar. De una forma en la que tú tienes que presionar a él. Pero te la termina regresando. Incluso con el pinche poke. O bueno. Con el. Ay. ¿Cómo se llama? Con el pinche ligero. Que es. Que es. Que es más lento. Si la haces un poquito antes. Desbalancearías el overhead que tiene. Que también es gratis combo. Y no es. Creo que no es castigable. A mí no es que hagas esa madre. Pero. Es que tampoco estoy seguro de esa madre. No. 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 No veo mucho sus pinches métricas. Pinche juego. Igual lo veo bastante. No lo veo. Es que. No sabría decir bien. Zoneo lo veo muy poco. Pero realmente. Alguien que lo sabe ocupar de a de veras. Es una molestia. Pero igual. Dependiendo de quién. O sea. Este wey. Si tienes que pasar 100% por el pinche. Modo de entrenamiento. No es como por ejemplo. Noob Saibot. Este wey. Literalmente lo ocupe. Si creo que Sub-Zero y Noob Saibot. No lo ocupe para nada. En pinche entrenamiento. Más que para. Fabricar combos. Pero este wey. Si lo tienes que ver a huevo. Con sus estadísticas. Y como. Como reacciona. Ante los demás pendejos. Pero por ejemplo. Es igual que este. Homelander. Es un. Este wey. Este hijo de su puta. Perra madre. Es un pinche. Cadillo en el ano. Cabrón. Este hijo de su puta madre. Te lo tienes que ver. Pero realmente. No es tan. Complicado de jugar. Este wey. Es igual. Pero es más. Lo veo más justo que este wey. La verdad. Tengo que decir. Creo que este es perfecto. Así está perfecto. La pinche métrica. A lo mejor este iría más adelante. Pero creo que. Así está perfecto. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esta la veo bien. La veo neutral. No la veo muy fuerte. La veo un poco zoning. Pero no la veo tan fuerte. Dependiendo de cómo la ocupe. Es bastante predecible. Y siempre. Sí. O sea. En general. Creo que todos los que la ocupan. La ocupan un poquito de manera similar. Y sí. La veo predecible. Pero no la veo rota. No la veo rota. Creo que esta es tan equible. Es un poquito. Es como. Es que está nueva. Pero supongo que es un poquito. Es que la veo mucho. Pero realmente no. Sí. O sea. Está perfectamente equilibrada. Pero. Sí. Creo que sí. Ahí la dejo. No sé bien dónde ponerla. Pero aquí la dejo. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Este güey. Creo que este güey está. Un poco roto. Lo pondré acá. Aquí. Tiene sus pinches 50-50. Que son súper. Súper. Perro. Molestos. Sobre todo si está invisible. Pero no está tan roto. No es. No es. No tiene un daño tan. O sea. Es que si ocupa. La madre está. Que es el teleport. Exificado. Si hace buen daño. Pero es complicado que. Es complicado que veas. Alguien que utilice bien. Este cabrón de manera. En la que. No puede utilice. Es que no veo. Este cabrón. No lo veo que nadie. Que sabe jugar. A este güey. No lo veo ubicado. Lo veo siempre ubicado. Con gente que sabe jugar. Con pinche Quan Chi. Con pinche. Con. ¿Cómo se llama este güey? Con pinche este güey. Este güey. Con el Airmac. Que depende de quién lo ocupe. También es más difícil. Lo pondré hasta acá. Pero. Este güey. Bien jugado. Eh. Mamá. Mamá. ¿Quién más? ¿Quién más? Esta igual. Es un poco complicado. Y me caga jugar con ella. Pero igual siempre. Que hay alguien que sepa jugar. Y sepa. Ponerse de cerca. Y usar Jails. Y. Y así. Está bien. Está bien utilizada. Pero este güey. Siempre es como que. Para. Para nuevos. O para. Recién iniciados. En el juego. Nunca lo veo muy. Muy. Muy avanzado. A veces sí. Porque. Hay pinche gente. Que lo ocupa de manera abusiva. En formas en las que. La pinche gente. Que lo suele utilizar. No lo ocupa. Pero es más bien. Porque estás acostumbrado. A verlo de una forma. Y luego llega otro güey. Y la hace de otra. Entonces no es algo que sea muy. Como que muy. Ocupable. O como decirlo. Como que. Sea muy predecible. Porque usualmente. Lo juegan de manera predecible. Pero. Hay veces en las que. La pinche gente. Lo hace de manera al azar. Y como que. Esa madre. Es el factor especial. De este güey. Pero sí. No lo veo tan roto. Igual. Me iría después de este güey. Este güey. Creo que tiene buenas cosas. Pero es muy lento. Es de sus principales deficiencias. Creo que es muy lento. Y un poquito. Castigable. En varias cosas. Pero igual no lo veo tan mal. Creo que es un. Creo que acá está. Creo que aquí está muy bien. Creo que aquí está perfecto. Sí. La verdad. Sí. Dependiendo de cómo lo ocupe. También está bien. Pero. Yo lo pondré aquí. La verdad. Y luego pongo a Chao. Al general Chao. Acá. Sí. Tal vez. Tiene buen daño. Y es muy. Muy. Muy fuerte. Sin su pinche hacha. Pero no lo he visto tanto últimamente. Entonces creo que está. Está en recesión este güey. No lo veo tan mal. O sea. No lo veo tan mal. Incluso. Es que incluso. Si le pusieran todo castigable. No lo vería tan mal. Creo que está. Está bastante. Pinche. Pinche bien. Creo que está igual. O sea. Es que lo veo un poco más roto que Omniman. Pero tampoco lo veo tan fuerte. Entonces no sabría bien decir cómo estaría. Pero igual creo que aquí va bien. Tiene muy poco zoning. También es otra cosa. Por la que la pongo. Acá. Lo pongo aquí. Pero no sé. Si. Si iría más arriba. Voy a jurar que no. Aquí está bien. Ahí. Ahí está bien. Y después. Esta mamacita la pongo aquí. Es. No hay veces en las que me levanto. Pinche nefastiado. Y me complica mucho luchar contra esta señorita. Pero no es tan difícil de derrotar. Creo que. Entre todo el pinche roster. Está junto con Omniman. Y la Sector. Creo que están. Muy bien nivelados. Están bien nivelados. Solamente que depende del personaje que ocupes. Te puede hacer un poquito más fácil luchar contra ella. Con esta en particular. Creo que del personaje que ocupes. Igual junto con Kenshi. Creo que depende mucho de quién. Quién tenga las de ganar. Independientemente del cameo. Ya que irás. Es que irás. Yo lo veo muy roto wey. Pero la gente no lo ve roto. Yo lo veo. Yo siempre que lo veo. Me cuesta muchísimo luchar contra este wey. Con alguien que lo sabe ocupar. Pero yo lo veo muy pinche. Nefastiado. En la pinche tabla. Yo lo pongo acá. Creo que está roto. Más roto que Omniman. Podría jugar que sí está. Pero la gente no lo ocupa mucho. Igual creo que está rotito. Rotito. Este wey lo veo muy mal. Sí, creo que es indeficiente pero usable. Dependiendo de cómo lo ocupes. Pero sí está muy muy mal este wey. Está muy mal a comparación de cómo estaba cuando salió. Este wey deficiente pero usable. No creo que haya mucha falta de qué decir. Este wey tiene buen daño. Dependiendo de cómo lo ocupes. Tiene el teleport. Tiene varias cosas. Su pinche. Mira lo voy a poner acá. Su pinche arroba es súper rápida. Y pues. Creo que no tiene mucho escalado. Pero sí está. Está culero. No sé. Es que. Juraré que se me dificulta jugar más contra pinche Scorpion. Que contra Homelander en algunas ocasiones. Pero no. Este wey juraré. Este. Todos dicen que está peor que Sub-Zero. Yo lo veo. Igual. Más o menos. Yo lo veo. Es que no. Sub-Zero tiene cosas que son súper castigables. Y no tienen como que. Es mucho riesgo. Y nada de pinche. De pinche gane. Este wey es mucho riesgo. Y gana un poquito. Igual no tanto. Pero sí lo veo más. Más centrado que Sub-Zero. Y Raiden. Nerfeado. Yo lo veo. Yo lo sigo viendo bastante fuerte. Dependiendo igual del cameo. Sí. Creo que iría acá. Aquí. Aquí. Aquí creo que está este wey. Aquí. Aquí. No está tan mal. Tampoco está tan bien. No está perfectamente equilibrado como Omni-Man. Pero no. Es que no lo veo tan débil. Siento que sus pinches maneras de jugar siempre son muy rápidas y poco visibles. Y es. Es muy. Es. Es lento pero rápido. No sé cómo describirlo. Al menos para pelear lo veo muy mal. No me agrada jugar contra este wey. Igual me caga. Es un pinche. Su personalidad me cae bien. Al chile este wey me agrada en su pinche personalidad. A diferencia de este pinche cabrón. Este pinche pendejo. Hijo de su puta madre. El pinche sombrero estúpido que trae. Sí. Pinche sombrero de sierra. También no mames con la O. También. También te pasas de verga tú wey. Y ya creo que. Todos los demás van en pinche no sirve wey. Sub-Zero. Bueno estos weyes no existen. Entonces no podemos hablar de ellos. Pero igual. Tania. 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 No sé. La voy a poner acá. No la veo mal. Pero tampoco la veo bien. Y Sub-Zero creo que va hasta acá. Es decir. Esta pinche madre. Ustedes me dirán. No mames. No va a ser el pero del juego. Depende de cómo lo ocupes. Y sí. Dependiendo también de personajes. Por ejemplo. Contra Kenshi. Este wey. Este wey es el pinche depredador natural de Kenshi. Del pinche. Del pinche. Un poquito también de este. De Smoke. Y de quién más. De quién más. De quién más. De quién más. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Un poquito también de Omni-Man. Eso sí. Y de Joni. Creo que sí. Sí. Joni. Joni. No. No tanto. Porque tiene la pinche pata de Exi. Y todo. Si no. Joni no. Pero tal vez para. Para Kenshi. Un poquito. Para Nitara. Y Kuna. Y Lukang. Creo que los veo. A estos weyes. A estos tres. Los veo un poquito deficientes. Contra Sub-Zero. Igual con este pinche Smoke. Pero creo que ya. O sea. En los demás. O sea. Cuatro personajes de 40. Y algo que tiene esta chingadera. No lo veo bien. La verdad. Creo que. Y desde que estoy empezando a jugar con este wey. Me estaban. Al inicio me metían putizas. Porque la verdad. Si no sabía jugar con este wey. Pero ya que lo estoy empezando a jugar más. Lo veo muchísimo. Muchísimo. Pero muchísima puta perra. Más fácil de ganar con Sub-Zero. Wey. Este cabrón. Es más. Puto perro fácil. Y normal. Que el conco. Está equiparado. Equiparado a los demás putos personajes. Y este cabrón. Era tan puto complicado de usar. Y no. Y no es culpa de Sub-Zero wey. Es culpa de los biches desarrolladores. Hijos de su puta madre. Que no se quieren poner a trabajar. Como deberían. O sea. Se ponen a trabajar. Pero no deben. No hacen las putas cosas. ¿Quién wey? Por eso en World of Combat. Se están muriendo cada vez más a la verga. Sí. Pero creo que. No sé. A lo mejor. Igual. A lo mejor. Estoy sesgado por mi pinche fanatismo. Pero yo lo veo muy mal. Muy muy mal. O sea. Si pones a pinche Kenshi. O a estos weyes. Estos tres. Creo que está bastante bien. Que son top tiers. Pero contra pinche. O sea. Literalmente contra esta. Contra este. Contra este. Contra este. Contra este. Contra este. Contra este. Contra. Sobre todo. Contra Quan Chi. Quan Chi es el pinche depredador natural de Sub-Zero. Pero igual. Contra todas las demás. Los veo súper deficientes a Sub-Zero. Menos con Smoke. Sí. No. Sí. 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 Yo lo veo súper súper deficiente contra todos los demás. Y ya wey. Ya. Pinche. Pinche juego. Ojalá ya se muera la verga. Ya se está muriendo. Ya se está muriendo. Pinche Mortal Kombat. Ya muere definitivamente. Puto. Nada. Es cierto. Me encanta el juego. Pero sí. Sí se pasan de verga con mi pinche Sub-Zero. Wey. No mames. Lo hacen bien ojete siempre en el pinche puto modo historia. Wey. Esa madre la tengo que explicar. Y siempre digo que la tengo que explicar. Pero se me va. Luego la explico. Papucha. Yo no la explico. Muchacho. Sí. Pero ya. Esta es mi opinión. Y ya.